A la escuela con mucho cariño por este gran trabajo, presenme el micrófono maestro, vamos a conocerlos, vamos de este lado mi querido Mayito Camacho, mira Martín, vamos a conocer a los niños que nos acompañan el día de hoy desde Macuspana para que precisamente nos cuenten cómo están y todo. ¿Tú cómo te llamas campeón? ¿Cuántos años tienes? Orale, ¿te gusta cantar? Eso, de este lado, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás Alejandro? ¿A quién le manda saludos Alejandro? ¿Cómo se llama? Eso, ¡ay qué bonita niña tu nombre! ¿Cómo se llama tu papá? Eso, tu papá se vive conmigo, es mi amigo toda la vida, te mando un besote, ya lo sabe, ¿verdad? ¿Tú cómo te llamas? A ver María José, ¿cuántos años tienes? Eso, ve para acá, tú te pareces a mí, eso, acá que te vea, para acá conmigo, ¿cómo te llamas? Esta pena. ¿Cómo estás portado? Bien. ¿Qué tal? ¿Te gusta la música o los instrumentos musicales? Cantar ya te gusta. Eso, de este lado, ven. Este, conmigo, está peinado como yo. ¿Tú cómo te llamas? Bien. ¿Cómo te llamas? Bien, pero ¿cómo te portas? Bien. Bien. ¿Eres buen niño? Es malo, ¿eh? Se ve que travieso. A veces ya te quemaron por acá. Qué vida hermosa. Ven, ven para que te conozca el público que nos está viendo y en Macuspana. ¿Cómo te llamas? Arely. Arely. ¿Cuántos años tienes, Arely? 11. Oye, Arely, ¿cantas muy bonito? ¿Sí, niña? ¿A quién te gustaría mandarle saludos, Arely? A mi familia. ¿Cómo se llama tu apellido? ¿Apellido de tu familia? Bien. Eso, Arely. 9, 10, 8. ¿Qué calificación es sin Arely? 9. Eso, mamita chula. ¡Ay, mi vida hermosa! ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Allá en la cámara. Janita. Ay, qué bonito nombre. ¿Quién se llama así? ¿A quién te pareces tú a tu mamá o a tu papá? A mi papá. Ah, pues ya está mero guapo, ¿no? Eso, de este lado, ¿cómo te llamas? Aquí. Ah, qué bonito nombre. ¿Cuántos años tienes? Sí. ¿Te gusta cantar? ¿Sí? ¿Te gusta cantar? ¿A quién le vas a mandar saludos? A mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? A mi mamá. Eso, de este lado. Mira, quiero que veas allá. Qué bonitos ojos tienes. ¿Cómo te llamas? Anan, si se haga yo esa costa. ¿Cuántos años tienes, Acosta? Tengo 8. ¿Ocho? ¿Cómo eres para la escuela en la escuela? ¿Qué? La verdad, no me enganche. Es más o menos, ¿no? 7, 8, 9. ¿Ocho? 8, 9. 8, 9. 8, 9. Eso me gusta.